¿Contentos? ¡Sí! A ver, más fuerte. ¿Estamos todos contentos? ¡Sí! No pueden decir no, sino... ¡Chao! Muy bien, entonces, bienvenidos. Creo que estamos en un momento de compañerismo, en un momento en el que nos podemos volver a ver y a recordar algunos momentos muy bonitos de aquella época escolar que lamentablemente ya no podemos vivir, ¿no? Porque ya esta etapa es tan distinta a la de aquel entonces. Al nombre de la comisión hemos dado todo de nosotros, Sonia como presidenta y quien habla, hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que esta reunión sea muy bonita y agradable para cada uno de ustedes y, cómo no, con la participación individual de cada uno también hacen de que este día, hoy 17 de enero, sea especial. Bienvenidos a todos y disfrutemos de este buen momento. Gracias. Un saludo a muchas personas que hemos evocado, bueno, cuando ella salía y por supuesto los desfiles respectivos.